¡Muy buenas, guachopinos! ¿Cómo va la vida? TV100 de Jomugato Ponce Arriba, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal, ya sabéis, lo más rápido de lo este con la información y en este vídeo vamos a ver todos los detalles los entresijos, las cositas que tiene que ofrecernos este modo de práctica, entrenamientos, ambos, en definitiva cada uno, le llame como quiera. Antes de comenzar con el vídeo quiero comentar una cosilla en un minuto relativa a este tipo de vídeo o como hemos hecho este vídeo en particular, lo que queráis pues podéis saltar un minuto y pico a lo que es directamente el modo en sí este vídeo lo hemos hecho, ahí como estáis viendo, en dos partes parte stream y parte vídeo. Twitch.tv barra Jotaginso en mi stream como hemos avisado en el vídeo previo, pues hemos estado viendo todo lo que nos tenía que dar este modo, experimentando, tocando las cosas lo hemos hecho así porque la verdad que veo que con una herramienta que es totalmente nueva y que sí, que Rayo no había ofrecido cosas pero que en realidad no le habíamos podido poner las manos encima es mucho mejor que en vez de hacer un vídeo en el que me puedo comunicar con vosotros de una forma única, por así decirlo puedo resolver algunas dudas por los comentarios, ¿no? pero lo que es comunicarme bien y enseñaros cosas y tal solo lo puedo decir en una única ocasión, que es en el vídeo mientras que en un stream, pues, mucho más directo, mucho más feedback me podéis ir dando y en definitiva podemos hacerlo de una forma más dinámica por eso, a la hora de mostrar este sandbox, pues, lo he hecho en stream ¿Qué me gustaría de vosotros? Que me comentaseis si os gusta que lo hagamos en stream en Twitch, que lo hagamos en stream en YouTube en stream en las dos plataformas o, por el contrario, que, mira, pasamos de stream y directamente al vídeo, ¿no? Personalmente, yo creo que lo del stream, como he dicho por eso lo he hecho así, vamos es mucho mejor lo único pega que sí que a lo mejor lo podríamos haber hecho en Twitch y en YouTube a la vez o a lo mejor preferís YouTube a Twitch, ¿no? Pero eso ya vosotros comentadme, decidme qué os parece y ahora, sí que sí, vamos a ver los entresijos de este modo sandbox comenzando por todos los comandos, ¿vale? Primero vamos a repasar los comandos y luego vamos a ver qué podemos hacer con cada uno de ellos algunas cositas curiosas que podemos llegar a crear con este modo Empezamos Para empezar tenemos el comando este muy, muy, muy útil Veis aquí sí, nos ponemos que tenemos mucho método de hacerlo rápido con shift más lo que sea para restablecernos los cooldowns No hay que decir mucho de restablecernos los cooldowns Veis, pues venga Cooldown restablecido Tirar todas las habilidades todas las veces que queramos Restablecernos la vida Tampoco hay que decir mucho de restablecer la vida Quieres probar formas de hacerte algún bicho de la jungla pero va después a estar medio muerto Restablecete la vida y ya está Eso claro, en plan, ¿sabes un campeón que se lo hace? Pues vas a probar de distintas formas Te restableces la vida después y ya está Restablecerte automáticamente en manual de energía Pues lo mismo Para ir probando combos infinitos Te viene también muy bien el tener siempre tu manato de energía disponible Añadir oro No hay mucho que decir Para probar personajes con build más avanzada Subir de nivel Pues lo mismo Para tener las habilidades que queramos Para probar Oye, a este nivel Mi personaje es lo suficientemente fuerte como para hacer algo Ahora podemos comprobarlo Con esto fijamos el nivel de experiencia Una cosa que nos viene muy bien Si por ejemplo queremos practicar Farmeo a nivel 1 Después queremos practicar Farmeo a nivel 2 Es decir, queremos practicar Lo que es El estar haciendo Una determinada mecánica Durante bastante rato O practicar rutas de jungla A nivel 2 Por poner un ejemplo Oye, yo me echo nivel 2 Pillando el buffo, ¿vale? Pues después de eso Me quiero practicar a ver Si es más rentable Hacerse los pajarillos O hacerse los golems O gankeado Que te puedes fijar El nivel de experiencia aquí Con teleportar Pues te va al sitio del mapa Que quieras Vámonos para acá Con esto pues revivimos Si estamos muertos Reaparecemos Tampoco hay que decir Mucho de ese comando Este comando Si es muy interesante Nos permite poner las torretas Como invencibles O desactivarlas Con este Activamos los ataques O los desactivamos Para las torretas Y con esto Podemos activar o desactivar Que salgan minions Si por ejemplo Queremos practicar En midlane Alguna mecánica O en top Y no queremos Que haya por ahí Minions molestando Pues gracias a esto Los podemos desactivar Otra forma De impedir que la partida Acabe Pues con las torretas Invencibles Simplemente cuando Llega una oleada De minions en la torre Se va a acabar muriendo Con esto avanzamos 30 segundos en la partida Genial si queremos Que aparezcan cosas O queremos que Se acumule Una cierta cantidad De minions Pero esto no está Muy bien del todo Ahora os explicaré El por qué Con esto reiniciamos La partida Fijaos O sea Ya está Partida reiniciada Con esto ponemos Un objetivo enemigo De práctica Que Si se puede ver Afectado por el rayo Láser de la fuente De hecho El láser de la fuente Es lo único Que lo puede matar Pero Las torres No pueden Llegar Tú no te lo puedes Llegar a cargar Y las torres Tampoco se lo pueden Llegar a cargar O sea Está ahí Y puede morir Por el láser de la fuente Porque el láser de la fuente Es todopoderoso Lo mismo Puedes poner Un objetivo aliado De práctica Los objetivos aliados De práctica Lo puedes poner Debajo de una torre enemiga Que la torre enemiga Le haga daño O que aguante Una oleada de minion Y con eso Puedes probar tú A meter Las curaciones A poner escudos En definitiva A probar cosas defensivas Hacerte un bicho De la jungla Con el objetivo de práctica Pues Si eres por ejemplo Un ad carry Que te quiere hacer varón Puedes poner al bicho De práctica en medio Y tú me entras Pegándolo al varón Esto elimina Todos los objetivos De práctica Veis Ahí en el minimapa Como se han quitado Fijaos también Que están un poquito Por poner O sea Todavía no están hechos Y está ahí Ese cuadrado blanco Y este comando Por último Es bastante interesante El comando De generar jungla De generar jungla Con esto Generamos plantas Y no confundamos Generar plantas Con generar jungla ¿Vale? Esto es generar plantas Mientras esté activado Van a reactivarse Las plantas Todo el rato Es de generar jungla Le damos aquí Y lo que va a hacer Va a hacer Sacarnos Todos los campamentos ¿Veis? Nos saca los campamentos Para que nosotros Podamos ahí Empezar a jungla Este nos genera dragones Nos genera el dragón Que queramos Que ahora Vamos a ver Cómo podemos sacar Los dragones Ahí estamos Ahí tenemos por ejemplo Dragón de montaña Yo quiero uno de montaña Yo quiero uno de aire Dijo nadie nunca Pero bueno Aquí lo puede hacer Yo quiero uno de aire Yo quiero un dragón de verdad Aquí tiene un dragón de verdad Yo quiero un dragón Aún más de verdad Pues ahí tiene un dragón Aún más de verdad Quiero ver cómo es Pelearse contra el anciano Te puedes pelear contra el anciano ¿Vale? Puedes poner el dragón Que quieras Cosas curiosas Que tenemos que destacar Una vez Repasado ya he visto Todo esto Que hemos visto aquí ¿Cómo podemos montar Oleadas infinitas De Minions ¿Cómo podemos montar Grandes oleadas más bien? Porque infinitas No te llega a dejar montarla Te dejamos Deja montar una oleada Que es como de 5 o 6 oleadas Pero más no Pone aquí un objetivo Enemigo de práctica Un objetivo enemigo de práctica Aquí A ponerlo Uno No nos deja Ya No nos deja Generar objetivos Objetivos enemigos de práctica Se ha bugueado Bueno Básicamente lo que hay que hacer Es Canelar un objetivo Aliado de práctica Aquí Otro aquí Si esto nos deja Claro está Aquí Déjame No nos deja Llenarlo Bueno Un enemigo Tampoco nos ha dejado Bueno Rito no está trolleando Pero en definitiva Lo que tiene que hacer Si Rayo nos trollea Que como estáis viendo Por esto es el PVE Porque está lleno de bugs Es poner aquí Tu objetivo de práctica ¿Vale? Pone aquí un objetivo Aliado Y aquí pone un objetivo Enemigo Los minions Se van a poner A pegarle a los objetivos De práctica Vamos a reiniciar la partida A ver si nos deja Hacer las cosas un poquito mejor No Es simplemente que se ha bugueado entero Pues nada Reiniciamos partida Igualmente Y eso Con poner ahí Un objetivo enemigo Y otro objetivo aliado Aquí pone Objetivo enemigo Pone tres aquí Y pone otros tres Desactivando las torres Que si no te matan Activa las torres ¿Ves? Activa Desactiva Ataques de las torretas Te vas aquí Y pone otros tantos En la base del enemigo Con eso por ejemplo Puedes montar Oleadas imposibles Como irte A que te salga el varón Aquí está el gran fail Del modo de práctica ¿Vale? Un fail enorme Y es que no puedes avanzar La partida Todo el tiempo que quieras Sino que tienes que avanzarla De 30 segundos En 30 segundos Estas cosas son las que Riot tiene que ir mejorando Esto El bug que no acaba de ocurrir Por ejemplo Que ahora lo reportaremos En los foros del PB En definitiva Todo 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 Todas estas cosas Es por donde tenemos que Ir mejorando El cliente Pero lo que es Practicar rutas de jungla Practicar a farmear Practicar Prácticamente Lo que queramos Podemos practicarlo Con este modo Otro fail que tiene En mi opinión Bastante grande Es que no nos permite Echar partidas Con cooperativas Ni siquiera Contra otros jugadores Cosa que está muy mal Porque Pues Nos fastidia Gran parte de la experiencia Y es que Esto Imaginaos Si pudiésemos Echar partidas De 5 contra 5 Con el modo práctica Pues A Rayo A lo mejor No le interesa Porque Lo que es el modo Urf y la cola De modo rotatorio Ya no tendría Mucha gracia Porque Básicamente Nos podemos montar Un Urf O sea Nos podemos liar Un Urf aquí Pero Así que De cara a lo que es Para nosotros Los jugadores Pues Molar Molaría un montón No le interesa A Rayo Porque es que A Rayo Lo que le interesa Es que Las cosas Básicamente Se hagan A su ritmo Se hagan Según ellos Van marcando El paso Si las cosas Se hagan Un poquito Más Rápida O más lentas De lo que ellos Quieren Malo Por eso Digo que No le conviene A Rayo Que haya Lo que Lo que habría En el caso De tener El modo Totalmente libre Pero bueno Podemos ver Que es una herramienta Que para lo que es Lo que se llama Que es práctica Sirve bastante bien Para montarnos ya Nuestros sueños De hacer cosas chulas Pues Desgraciadamente No sirve Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Al menos que Tuvieses dos jugadores Por equipo Y que pudiese hacer Versus A mi la verdad Que me gustaría Porque Fijaos por ejemplo El Aras nació Gracias a que Hubo unos jugadores A los que se le ocurrió Simplemente Ponerse en el mapa De 5 normal A jugar Todos contra todos Fue una tontería Pero oye Esa tontería Pues Hoy día Tiene un montón De jugadores Y Es un modo de juego O sea Es un modo de juego Que Rayo Acabó implementando De lo bien que le salió Así que A lo mejor No es tanta tontería Que dentro de un tiempo Rito Nos mete aquí En esta herramienta De práctica Al fin La posibilidad De jugar Con más jugadores Para jungler Muy buena Para practicar Limpiezas Puedes poner también Un bot Puedes poner un enemigo Pero no puedes poner Muchas más opciones Eso es lo que tenemos Por ahora Como dije He preferido traeros El vídeo así Para tener más conocimiento De lo que era El modo de práctica Y no No empezar a rayarnos Por las cosas De se puede No se puede Que hubiese implicado En subirlo así Muy directamente Al ser una cosa Que es Totalmente nueva Y he preferido Traernoslo con el stream Que espero que también Muchos lo hayáis disfrutado Y os lo hayáis pasado bien Que al fin y al cabo Es para eso Para informar Pero informar Tampoco De forma seria Para informar De forma seria Ya tenemos Los canales de la tele Ahí Y para informarnos Pues aquí Lo hacemos Ya sabéis Siempre con nuestro toquecito Más distendido Más en plan colegueo Ya sabéis que No sé Me gusta más Más hacerlo así Me gusta informar Más de forma Un poquillo distendida Y bueno Por mi parte Nada más Espero que Como digo Os haya gustado Gracias por estar En el otro de la pantalla Muchas gracias también A los que Os habéis pasado por el stream A los que no podáis Pues Ya tenéis aquí En este vídeo Todo lo que os hace falta Y Nos vemos En el siguiente Hasta luego